Música Cuéntame, cuéntame cómo te vas con él Dime si firmaré en un papel Ya te he hecho sentir bien Música Cuéntame, pero dime toda la verdad Si quedar bien con la sociedad Te dio la felicidad Música Cuéntame, si hoy que te dicen señora Has cumplido tu capricho Y ya no te sientes tan sola Cuéntame, si el que te llevó del brazo Toda vestida de blanco Tenía cariño en el pan Y así es, mija Claro Y es realmente Gigantes De Sinaloa Cuéntame, cuéntame cómo te vas con él Dime si firmaré en un papel Ya te he hecho sentir bien Música Cuéntame, pero dime toda la verdad Si quedar bien con la sociedad Te dio la felicidad Música Cuéntame, si hoy que te dicen señora Has cumplida, has cumplido tu capricho Y ya no te sientes tan sola Música Cuéntame, si el que te llevó del brazo Toda vestida de blanco Tenía cariño en el barco Música 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 Música